Esta salida se traduce en un ejemplo más del nuevo Partido Popular, un PP con un presidente que no quiere tener las siglas manchadas y ni la mochila cargada con casos de corrupción. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Pues ya lo han visto, toda una María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha, abandona definitivamente la política. Para siempre. Primero abandonó sus cargos en el partido y ahora abandona su puesto en el Congreso de los Diputados. Un puesto, por cierto, por el que cobraba casi 5.000 euros al mes y que le permitía tener pasaporte diplomático. A eso ha renunciado y lo ha hecho con un objetivo, ya lo han oído, liberar al Partido Popular de cualquier ataque por injustificado que éste sea. Así las cosas, el Partido Popular eleva el nivel de exigencia respecto a presuntos casos de corrupción y dimite por lo mismo que no renunció ni dimitió la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que acaba de poner, por cierto, en un aprieto. Y a ella y a todos cuantos a partir de ahora se vean envueltos en los oscuros audios del excomisario Villarejo. Si hace un par de horas la presión estaba en Génova, ahora se traslada al Palacio de la Moncloa. Pablo Casado demuestra con esta decisión que el cambio de liderazgo en el Partido Popular no solo afecta a los nombres y a las ideas, también afecta, Alba, a la forma en la que se está gestionando la corrupción. Eso parece. Gracias, Rafa.